Buenas. Buenas a todos. A ver si no, no estoy tapando el micrófono para aprovechar el tiempo. Bueno, me estoy grabando mientras voy al gimnasio y os quería explicar en este vídeo, va a ser un vídeo no sé cuánto va a durar, espero que poco, en el que explique cuáles son las progresiones que estoy siguiendo ahora desde que vine de Medina del Campo, o sea, desde que acabé el campeonato de Medina del Campo. Entonces, vamos a ver. Por una parte, la dieta. La dieta la he intentado mantener normocalórica, generalmente, y ha habido semanas en las que ha sido hipercalórica y semanas en las que ha sido hipocalórica. Entonces, nada más llegar de Medina, lógicamente, tenía un poco más de hambre de lo normal porque había hecho unas semanas restrictivas y la hice un poquito hipercalórica, pero procuré no excederme mucho, con lo cual, pues, a lo largo de prácticamente un mes, subí un kilo y medio o así, no subí mucho. Luego ya regularicé, hice normocalórica, joba, voy a parar que si no con la mierda esta de él. Perdona, pero es que había un camión de estos de la basura ahí recogiendo. Mirad, están montando la plaza porque hoy, bueno, son las, tengo el reloj puesto con el pulsómetro, pero son las 8 de la mañana ahora mismo, creo. A ver. Son las 7.56. 7.56 de la mañana. Eso, están montando aquí la plaza ya. ¿Veis? Bueno, esta es la plaza mayor de León y están montando el mercado de la fruta y eso. Bueno, vamos a ver. No sé si he tapado el micro ahí, creo que igual sí. Lo que os estaba diciendo. Seguí unas semanas con normocalórica, hipercalórica un poco, pues no sé, 200, 300 calorías. De hecho, llegó un momento en el que estaba consumiendo una media diaria de unas 1.950. Había días que consumía 1.400 y días que consumía 2.200, 2.300 y prácticamente no subía de peso. O sea, en un mes, en un mes subí un kilo y pico, que la mayoría es retención de líquidos, glucógeno y demás. Porque estaba muy vacío. Bueno, eso en cuanto a la dieta. Entonces, prácticamente no he subido de peso. Estoy ahora mismo en unos 600 gramos más o algo así que cuando competí. Y ahora, en cuanto al entrenamiento, ¿cómo lo he enfocado? Bueno, en Medina del Campo, mis marcas fueron 75 kilos en pres de banca. Os recuerdo que tuve un problemilla con el hombro porque estaba haciendo Small of Junior y progresaba muy bien. Llevaba una progresión bastante buena. Pero me cascó el hombro un día que era un día de bastante carga y directamente me reventó por culpa de una mala colocación. Entonces tuve que ir al fisio. Perdí prácticamente un mes y medio sin hacer pres de banca. Y por eso solamente pude llegar a levantar 75 y aún así acabé muy contento porque es semanas antes no podía ni levantar 62. O sea, os aseguro que yo estaba fastidiado. Pero bueno. Entonces, en pres de banca levanté 75. En sentadilla levanté 102 y medio. Y en peso muerto levanté 170 y 180 no fui capaz de pegar el tirón. ¿Vale? Os dejo el vídeo por aquí. Un enlace mientras hablo de esto. Bueno, el caso es que 75... Bueno, voy a ir por orden. 102 y medio en sentadilla, 75 en banca y 170 en peso muerto. Bien. Mi idea era de cara al Arnold Classic, que es el 25 de septiembre, aumentar sobre todo las marcas de sentadilla y pres de banca. Y mantener el peso muerto o subirlo lo que sea posible. Pero sobre todo sentarme en sentadilla y en pres de banca. Entonces, lo que he hecho ha sido, para pres de banca me puse a hacer inicialmente... Inicialmente empecé con una Small Off. Con una Small Off Junior bastante conservadora. Y además empecé a entrenar banca siempre con parada. Pero la Small Off... Yo creo que estuve tres semanas solo. Cuando pasaron las tres semanas, dije, voy a hacerme una progresión propia. Entonces, la progresión propia es muy sencilla. Son tres días, tres tipos de días por cada peso. Un día que voy a 15 repeticiones. Las series dan igual. Es decir, puedo hacer series de 5 repeticiones, series de 3, series de 2... Da igual. El caso es hacer 15 repeticiones lo más rápido posible. Es decir, dejando el mínimo descanso posible, haciéndolas bien. Bueno, pues 15 repeticiones el primer día. 24 repeticiones el segundo día. Y 30 repeticiones el tercer día. ¿Cuántos días a la semana? Depende. Pero he estado dándole una frecuencia mínima de 4 días y máxima de 6 días. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido semanas que ha entrenado la banca 4 días y semanas que la ha entrenado 6. ¿Cómo lo entrenaba 6? Muy fácil. Hacía, por ejemplo, si empezaba la progresión con 60 kilos, hacía el primer ciclo, hacía día 1 15 repeticiones con 60 kilos, día 2 24 repeticiones, día 3 30 repeticiones. Entonces, reiniciaba el ciclo, que podía ser justo en la misma semana, y metía día 1 otra vez con 62 kilos y medio. 15 repeticiones, luego día 2 24, día 3 30. ¿Qué quiere decir? Pues que había días que igual... O sea, había semanas que igual hacía dos ciclos de esta progresión. Igual había otras semanas que no, dependiendo de cómo me viera. Pues cuando llegaba 3 semanas, o sea, 60 kilos primer ciclo, 62 kilos y medio segundo ciclo, 65 tercer ciclo. En el cuarto ciclo volvía la segunda semana. O sea, 62 kilos y medio era la cuarta semana, 65 kilos era la quinta semana, o sea, que era como la tercera, y entonces en la sexta semana ya sí eran 67 y medio. Y volví a reiniciar. O sea, perdón, semanas no ciclos, ¿vale? Que igual en una semana hacía dos ciclos. Bien, eso en banca. En sentadilla, ¿qué he estado haciendo? Bien, en sentadilla lo que he hecho ha sido una progresión totalmente propia por sensaciones a la hora de entrenar, pero con frecuencia de 4 a 6 días. Y diría que más tirando a 5 o 6 días a la semana de media. Y diréis, vaya locura. No. El tema es graduar bien la intensidad y el volumen en el que se entrena cada día. Por ejemplo, había días que igual entrenaba con mi 80% del 1RM, bueno, pon que en vez de 80, 75. Y lo que hacía era lo siguiente, por ejemplo, lo tengo aquí anotado todo. De hecho, dejaré para que veáis todo lo que hice desde el 23 de julio hasta hoy, ¿vale? Pero, por ejemplo, el día 26 de julio hice 6x1 por 94 kilos, con zapatilla plana. El día 27 hice 6x1 por 100 kilos, con 27 kilos... perdón, 6x1 por 100 kilos, el 27 de julio. El 28 hice 8x2 por 95 kilos en 15 minutos. Intentaba hacerlo muy deprisa. El 29 hice 2x2 por 95 y 7x3 por 95, pero sin prisa de tiempo. Con lo cual, iba graduando intensidad, volumen y descansos. Pero siempre todos los días. ¿Qué carga cogía? Pues con la que me veía cómodo. Esto es muy fácil. Uno puede llegar y decir, hoy voy a levantar 100 kilos y voy a hacer 10x3. Pero llegas al gimnasio, por lo que sea, has dormido mal, comiste mal el día anterior... Y cuando estás subiendo carga, aproximando... Que, por cierto, los calentamientos míos son entre 15 y 20 minutos antes de empezar a hacer las series efectivas. Porque si no, es imposible. Y entonces me ponía, ¿no? Y, por ejemplo, igual, había un día que yo tenía pensado hacer 100 kilos, pero empezaba a subir, a subir, a subir... Y ya veía que con 90 me costaba, con 95 me costaba más... Con lo cual, lo que hacía era que decía, no pasa nada. Este día hago el 10x3, pero con 95 kilos. O bien decía, si lo veía bien todavía, decía, bueno, si me doy 10x3, voy a hacer 10x2. O voy a hacer 5x3. Normalmente, si me veía mal, significaba que no podía hacer 3 repeticiones bien con 100 kilos. Con lo cual, lo que hacía era que reducía las series. Y hacía eso. 10x2, o lo que fuera. Con lo cual, iba por sensaciones. Pero vamos, ya os digo, que os voy a dejar aquí. Pues no sé, os lo pondré por aquí, en el blog de notas que tengo en el ordenador. O meteré una imagen por aquí, no sé. Ahora ya veré cuando edite el vídeo. Pero vamos, os voy a dejar todo lo que he hecho de sentadilla. Y luego, en peso muerto, como era el menos prioritario... Lo único que he hecho ha sido entrenarlo entre una y dos veces por semana, durante el mes de julio y agosto, para no perder agarre. Pero ya está. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si yo entrenaba sentadilla y mejoraba mi sentadilla, sabía que hay transferencia de la sentadilla al peso muerto. Con lo cual, no me preocupaba mucho. Lo único que podía perder era agarre. Con lo cual, lo que hacía era que metía uno o dos días a la semana en los que hacía series muy pesadas. Igual hacía cinco series de una repetición, o tres series de dos repeticiones, o cuatro series de una repetición, o nueve... Depende, depende del día, ¿no? Pero metía mucho peso. O sea, metía igual casi un 90% de mi 1RM. Para, hombre, lógicamente hacía aproximaciones antes de llegar ahí. Pero las series efectivas eran esas. Luego igual había algún día que hacía metabólico y metía bastante menos carga, pero hacía muchas repeticiones. De hecho, me gustaba hacer bastantes circuitos metabólicos con peso muerto. Con sentadilla no, porque acabo haciendo mal la técnica. Pero me gustaba hacer con peso muerto y con dominadas, generalmente. De hecho, tenéis algunos vídeos por ahí que hago circuitos metabólicos con peso muerto. Metiendo siempre 100 kilos, más o menos. Y... Y dominadas. Y nada, esa es la progresión que estoy siguiendo. Y luego, para saber que voy bien, bueno, no hay más que ver que levanto más peso que antes. Mucho más peso. Y... Y luego, aparte, es que es la clave. O sea, dos cosas. Una, las sensaciones. Si tú aprendes a saber cómo te estás sintiendo, cómo sientes las piernas. Si te recuperas bien, si no te recuperas bien. Si estás óptimo, no estás óptimo. Para levantar una carga. O sea, si tú aprendes cuál es el... La carga óptima para ese día, mucho mejor que hagas alta frecuencia, si puedes, que baja frecuencia. O sea, por lo menos es lo que me funciona a mí. Ahora bien, pruébalo tú. Tampoco es lo mismo sentadilla que peso muerto que pres de banca. Entonces, igual, te viene bien alta frecuencia en sentadilla, pero frecuencia 2 en banca. Eso depende de cada persona. Yo estoy teniendo... Yo tengo claro que tanto en sentadilla como en banca necesito hacer alta frecuencia. En peso muerto no me hace falta tanto. De hecho, es que en peso muerto, alta frecuencia o uso straps o me acabo reventando las manos. Entonces, la clave 1, la frecuencia. Y la clave 2, el aprender a saber cómo te sientes y cuál es la carga óptima que puedes manejar. O sea, eso es importantísimo. Porque si pretendes hacer alta frecuencia siguiendo un ciclo ruso de fuerza o una small off, o sea, vas a reventar. Si eres natural, vas a reventar. Si usas química, no lo sé. Pero desde luego, si no usas química, vas a morir. Vas a morir porque es demasiada intensidad para la frecuencia a la que estás sometiendo el cuerpo. No es lo mismo que yo, por ejemplo, teniendo un 1RM en sentadilla de 110 kilos, haga todos los días series con 90, 92, 95. Luego ya cuando voy, lógicamente, aumentando mi fuerza, van subiendo los pesos. Pero empiezo por ahí. 90, 92, 95. Que de repente meterte algún día 107 kilos, varias series. ¿Por qué? Porque es que al día siguiente, si tú un 1RM es 110 y te estás metiendo 107 o 105, al día siguiente no vas a poder hacer sentadilla. O sea, es imposible. Entonces, pues bueno. Son las 8 y 9 minutos. Estoy ya llegando al gimnasio. Y yo creo que ha quedado bastante claro. Espero no haber sido muy pesado, pero yo creo que estos vídeos grabaré más. Porque es que así aprovecho el tiempo que estoy caminando hacia el gimnasio. Y las paridas que se me ocurran, pues las voy grabando. Si no se escucha muy mal, que ya lo veré cuando llegue al ordenador, pues grabaré más de estos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda de mis progresiones, de mi dieta, no sé, de lo que sea, me comentáis. ¿De acuerdo? Y ya pues os contestaré o bien en el mismo sitio que comentáis o bien con otro vídeo, si son dudas muy genéricas y veo que se pueden juntar en un vídeo. Así que nada, voy a entrenar, que ya tengo aquí, ahí estáis viendo el gimnasio, el famoso calabozo. Y nada, hoy toca press banca 30 repeticiones 70 kilos y luego meteré peso muerto y al final del todo meteré algo de sentadilla. Dependiendo de cómo me vea, así meteré una intensidad. ¡Hala! Pues con el cartelito del gimnasio os dejo. Un saludo a todos, nos vemos en siguientes vídeos.